Y asimismo derivado del análisis de las cámaras de videovigilancia, se cuenta con la siguiente información. Los responsables viajaban a bordo de un vehículo color negro y una motocicleta color negro con naranja tripulada por dos personas. Se pudo verificar que la motocicleta ya venía al señor Ciro Gómez Leiva. La agresión ocurre a las 11 días de la noche por parte de los tripulantes de la motocicleta mencionada. Después del atentado, a las 11.12 se observa el paso de la motocicleta sobre la avenida Insurgentes, al norte, Barranca del Muerto y Parroquia del Oriente. A las 11.18 se le observa sobre eje 8 Sur entre Coyoacán y Amores. El seguimiento nos permitió ubicar la unidad hasta cruzar el perímetro del Estado de México, donde continuamos trabajando ya en coordinación con las autoridades de dicha entidad. Tengan la completa seguridad que no vamos a descansar hasta detener a los responsables y esclarecer estos hechos.